¿Ya vieron amigos cómo se ve el tráfico? Aquí estamos en el mismo lugar de hace rato. Podemos ver en este momento que es la avenida 8 de Julio. Quien, Guadalajara, Jalisco. Está congestionada de tanto tráfico. Esto viene siendo, como dicen por ahí, el ahora y pico. Aquí es el 8 de Julio en la sala de Cárdenas, en Guadalajara, Jalisco. Nada más es esta parte. Porque para ver todo el Guadalajara de tráfico, pues ocuparíamos movernos más y más y más. Y luego aquí es Plaza Las Torres, pues es el centro financiero. Plaza Las Torres, que se encuentra ahí. Miren, para que les vean bien. Plaza Las Torres. Y como podemos ver, pues hay mucha gente también por aquí por las calles. Aquí en el seguro, en la Química 46, pues también hay muchísima gente esperando. Es su turno para que lo pasen. Así es, amigos, como la venden.